Nunca he viajado, güey. Todos los que pasan por ahí van... Voy a Cancún, a la mar, a cogerme una indígena. Voy a... Sí, es cierto, un indígena. Sí, güey, no se va a sacar de pedo la raza. Ahora sí, no. Íbamos bien en este programa hasta ahorita. Se van a ofender, güey. Se van a ofender, mis chicos. Sí, íbamos bien, pero ya se la mamaron. Se me hace que se se corta, lo compadre. Esto sí ya fue suficiente. Se me olvidó la cruda, cabrón. ¿Tú viste cómo estaba? Se me fue la cruda pinche risa, güey. De nada, de nada, cabrón. Contexto a la banda. Yo llegué tirado ahí, güey. En calidad de bulto, güey. Parecía un aborto. Y este pedo me acaba de revivir y de reconectar con la vida, güey. Ay, güey. Sí se volvió una tradición en la mesa, ¿verdad? O sea, tú eres el que le remato siempre con chistas. O todos. Este pendejo empezó a chingarme a mi mamá. A tu mamá, ¿verdad? Tú le dices a mamás y luego tú le... Sí, pero luego... Pero vieras qué coraje le dio a este pendejo. Sí, güey. Y luego luego se trató la... Sí, güey. A él sí le pegó, güey. A ti te valió un kilo de verga. No, 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 no. Sí te pegaba, güey. Sí te sacabas de andar. Sí, o sea, pues ya después se vuelve un gag, güey. Un rolling gag, güey. Pero al inicio sí, güey. Es que, ¿sabes qué? Ya se metan con la jefita de Chile. No estoy chingando. Es como el pedo de tocar la herida, güey. Sí, güey. Cuando le dices que su mamá es puta y entonces se acuerda de su niñez chiquito. Así. Porque ahorita ya no es puto, o sea, más o menos eso ya está bien. Ya está retirada. Ya está retirada, pero de joven, ¿qué puta era? Mamó a las que tenía que mamar para retirarse. Cabrón, no, mames. Es que imagínate, así de fea como estaba, cabrón. Y vivir de eso, verga, güey. Se puede, hermano. No hay para todos, güey. Ahí están las conductoras de acá. No, 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 no. No, no, mames. Un día fui a un table en Pachuca y dije, a la verga, güey, ¿qué es esto? Muy feo. ¿Cómo alguien puede pagar por...? Sí, no, fuerte, güey. Digo, pues vivimos en Monterrey. En Pachuca hay unos ñerotes, güey. Sí, güey. Y era una mamada que yo, güey, ¿qué está pasando? Pero pensé que estaba haciendo en Pachuca. Fuimos a grabar una cápsula de la final de la Conca Champions de Tigres, que perdió Tigres, creo que 1-0 con Pachuca. Ya. Y nos fuimos el Fer Guajardo y yo después, ya lo quemé a mi compadre, pero fuimos un pinche table en Pachuca. No entiendo realmente cómo funcionaba ese pedo como con Gal, güey. Eran unas señoras así, grandes, güey, gordas. Era un table de gordas. Ya. Pues bueno, en Pachuca yo creo que sí. Viejo, pero es que, cabrón, para todo hay público, pero pues también para todo hay economías. Sí, me imagino que había uno... Dicen que era bueno esa mamada. O sea, eso es lo que me sorprendió. No lo recomendó. O sea, no era como el niete. Bueno, sí, al Hong Kong. Al Hong Kong es el mejor de todos. No he entrado, pero dicen que 250 no entré, pero por fuera... ¿No entraste, cabrón? Estabas ahí, no entraste al Hong Kong, güey. Es que estaba grabando, compadre, andaba con las madrotas. También ahí ya ves que se ponen afuera las pinches viejas, güey. Fuimos a grabar ahí en Rebu, o sea, pero no entré al Hong Kong. Pues me han dicho, güey, el pincho yo negro, ¿no? Te voy a decir cuál es... ¿Ya estamos grabando o no? Ya, desde hace rato. Desde hace rato. Ok, te voy a decir cuál es mi teoría acerca del Hong Kong. Es la gran estafa de los table dance. Explícame, güey. Tú llegas, es una madre que tiene como 200 pisos, pero está abierto. O sea, tú ves todos los pisos hacia arriba. Entras, hay unas telitas así colgando. Haces esto y ves algo impresionante. Por lo menos estás viendo 200 prostitutas. Es lo que te prometen, que hay más de 200. Es lo que es la premisa, pues. Pero visualmente está muy hecho para que sí veas la cantidad de procesos. Tú estás viendo tubos y unas en espuma y tal. Te desquician. Pero de ahí, cabrón, tienen tantos clientes que no resuelven. Se vuelve un pedo de destajo de este, este, este. Entonces, si pagas privados o eso, es como en chinga. Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. No, y que te sepan saladas las tetas, güey. Imagínate, güey, ya de vantos que levantaron ahí los mecates, güey. Pasaba, güey, que íbamos al table y un amigo, me acuerdo, nunca se me va a olvidar de que nos metíamos con Lucía en el casca, güey. Que la morra te hacía rusas, güey. Por un privado, en aquellas buenas épocas donde... ¿Cuánto cobraba? 100 pesos, 50 bolas, así, una rusa. Increíblemente, güey. También Maki las hacía en el harem, güey. Esas son putas entregadas, güey. A mí me embola ese pedo porque es hacerlo con pasión, chico. O sea, meterte una verga en las tetas, güey, por 50 bolas, necesita gustarte un vergo la verga, güey. Y esta morra lo hacía y de pronto, pues, entrábamos, nos hacía rusas y luego un compa entra con ella y dice, nada, me me sabían bien saladas las tetas. ¡No! ¡Güey, pues, qué pedo, güey! O sea, mi compadre le besó las tetas. No, pues, imagínate, güey, los costados de la riata entre teta, güey, pues, todo el sudor. Ni siquiera son mecos, güey. Sudor de riata, güey. Sudor de riata. Sudor de riata de cuánto cabrón. Güey, imagínate, o sea, bueno, fuera que fueran mecos, güey, te haces puto ahí, güey, pero sudor de riata, Macario, no, güey, güey. Que yo ahí no te quiero llevar la contra. O sea, entiendo la parte de la chica que es como, que dices, qué profesional, cuánto compromiso de estar haciendo rusas. ¿Cuánto compromiso del camarada de chupar esas chichis, güey? Voy a chupar una chichis, que digas, puta, pero usted es que... Pero usted es de camarada que lo voy a tratar con amor, güey, a la puta. Sí, te voy a sacar de jalar de aquí. Te voy a sacar de trabajar de aquí, sí. Yo creo que, ¿sabes qué? Como todos te usan para la rusa, yo no. No, yo no, yo no. Donde todo el mundo se desplemó, yo las voy a besar. Para mí es como un monumento. Es pasión, es pasión. Yo voy a agradecer estos cenas. Es cute, es cute. Es algo bonito, güey. Siento que le das su lugar a la puta, güey. Le estás dando, pues sí, su lugar, pero que se deje hacer eso, güey. O sea, o que te deje chuparle las tetas en un privado, ya no pasa mucho, güey. Y sobre todo en esos lugares que mencionas. El Hong Kong, me imagino que es lap dance, más que un privadito de esos buenos que hay, cabrón. ¿Sabes? Yo que siento que es como la central de abastos de sexo, pero como a nivel mundial, güey. Porque ya cuánto, cabrón. Pero no resuelve... Es como un Walmart, ¿no? Es como un Walmart. Es como un Costco. Es como un Costco de prostitutas. Pero ahí te va. Tú llegas por el lado del arrebo y entras al Hong Kong. Si te sales por la puerta de atrás de Hong Kong, sales a la calle paralela del arrebo. Te sales, caminas hacia la izquierda como cuatro changarritos, cabrón. Y hay exactamente lo inversamente proporcional, lo opuesto. Ah, no, ese es sobre el arrebo. Eso es como... La iglesia cristiana, güey. Hay una iglesia cristiana. Se mamó, güey. Hong Kong, Adelitas, iglesia cristiana, güey. Es una mamada de su, güey. Está muy mamón eso. Lo traigo fresco, lo traigo fresco, todo lo que dice Macario. Pero a mí sí me abrumaría, güey, sinceramente, ver 200 viejas de distintas nacionalidades, güey. No sé ni con cuál me metería. Siento que en la abrumada me tiro una puñeta en el baño y me voy, güey. Ahí es que ahí te va. Cálate. Este es el consejo, gente que nos está viendo. Llegas al Hong Kong, te van a pedir tanta lana y te dan dos chelas. Ve, disfruta, tómate esas dos chelas y no gastes ni un centavo más. Te sales por la puerta atrás, caminas cuatro changarros hacia la izquierda en la calle y ahí te van. Por 600 pesos, digo, igual y ya subió. Vamos a pensar que ahorita cuesta 800. Te meten a un cuarto, te dan una cubeta de chelas y una hora con una chica que tú escojas por 800 baros. O sea, cuando yo fui eran 600. O sea, ¿cuántas chéveres traen la cubeta? 10 chéveres. ¿10 chelas, güey? 10 chelas. La pregunta, la pregunta. ¿De qué marca son las chéveres? La pregunta vale verga. Limón, sal y servillé. Y tajir. Y tajir. Tajir. Un cenicero con cacahuatitos. ¿Condones? Me imagino. ¿Condones? ¿Condones? ¿De esos aromas? ¿Un cigarro? ¿Condones de aroma? Claro, güey. ¿Un cigarro? Cuando yo fui no iba el cigarro. No, no, no. Así, ¿no? Pero iba la putilla, ya iba ahí una hora con la putilla, con una cubeta y con el privado. ¿Buena? O sea, ¿cómo la de...? ¿La neta? ¿Un 6? Un 8. Ok. Está bien, está bien. Está muy bien. O sea, neta está muy bien. Tus estándares un 8 es un 4 y medio acá, güey. No mames. Sí, sí, al chile. Al chile, al chile, al chile. Sí, es Guerrero. Es Power Rangers. O sea, estás diciendo que yo... Es Kevin Costner. Oye, aunque sea de pollo, dices tú, Macario. O sea, según tú, ¿qué, güey? O sea, ¿qué, güey? ¿Qué, güey? O sea, eres un juez muy barco, güey. Sí, no, no. O te pones exigente así como, me gustan así, la verdad. Lo que caiga, güey. Sí, güey, o sea, pues... No mames, choco. Agario. Ajá. Agario. A la verga, se me está quitando la cruda, güey. Ya con la risa, güey. A ver, güey, ya, cabrón, no hay pedo, güey. Es esa de ocho. No pasa nada, cabrón. Cinco. Cinco punto tres. A ver, vamos a hablarlo como caballeros. Vamos a hablarlo, güey. Sí me he cogido... Arreglen este pedo, güey. Sí me he cogido cosas que no están tan chidas. Sé que tienen una más forma de mujer, pero dudamos que sean... Botes de basura de ellos. A ver, vamos a... O sea, porque tenga más de 57 años, tú lo consideras que está... Que está mal. Ay, güey, no sé, siento que ya paredes vaginales ya medio obsoletas, güey. No, no sé. Porque le faltan... ¿Apretaba? ¿Cuántos dientes? ¿A partir de cuánta falta de dientes se considera ya no está chido? Los cuatro adelante. Ok. Pero la mamada, la mamada es mejor, le meten silla, güey. Sí voy perdiendo hasta ahí. Vamos 1-0 perdiendo. 1-0. Por ejemplo, sí me han tocado, chicas, ves que luego le salen pelitos en el pezón. Sí me han tocado con canitas. No, mames, no, mames. Canitas en el pezóncito. Te mamaste con esa, güey. ¿Pero canas por edad o canas por lunar? Como Tongo Lele. Como Tongo Lele. ¿Cuál es la peor riega que te has cogido, güey? ¿Cómo era? Al chile, al chile, así. Si te pones bien pinche serio. Ahí les va la neta, al chile la peor, la peor, la pinches peor, cabrón. O sea, sí hay una. Sí, claro, claro. Y esta es la pinches peor. Les voy a contar rápidamente la historia. Por favor, por favor. Esta lo grabé, güey. Ahí les van. Tenía yo, esta historia es 100% cierta, cabrón. Tenía yo 15, 16 años. Voy con mi amigo Eneas a Puerto Escondido. Estoy en el desquice de quiero coger, quiero coger. Nadie me está pelando, nadie me está pelando. Estamos en un antro que da la playa. Y de repente, esto es neta, lo juro por mis hijas. Llegó una indigente de playa. Una mujer, no tenía menos de 70 años, cabrón. Pedía limosna en la playa, güey. ¿Cómo crees esto? Pelos en el sobaco. ¿No? Oliendo a indigente de playa, güey. ¿A qué huele un indigente de playa? O sea, si es como caca con basura. No, es bloqueador. Huele como a bloqueador, ¿no? A copertones. Sí, a copertones. Una mamá de 50 FPS. Una mamá así. No seas mamón, güey. No termines esa historia. Te cogiste esa morra, güey. Dime que te presentó alguien más. Viejo. Tiene una razón de ser, escúchenme. ¿Eras virgen? Escúchenme. No era virgen. Ya había cogido yo una vez. Ahí te va. Con lo que yo había cogido, ¿saben? ¿Conocen un luchador que se llama Salomón Blondie? No. Salomón Blondie. Salomón Blondie. Sí, era un luchador. Le decíamos Salomón Blondie a la chava porque se parecía al luchador Salomón Blondie. Con esa, con Salomón Blondie perdí la virginidad, ¿va? Y esta era como segunda, tercera en cuestión, pero mi mente fue muy chingona, güey. No es que dijera yo, qué chido. O sea, sí sabía hasta dónde estaba cayendo. Pero mi mente fue, después de esto, nunca va a haber algo peor. Ok. De aquí, todo va a ser ganancia, cabrón. Mira. Iba muy bien. No la he pensado, güey. Iba muy bien hasta que encontré a la mamá del caballero. No, no piensen, güey. Bien, bien. Bien resuelta, bien resuelta. No, pero sí es cierta. La historia de la indigente de playa es cierta. La indigente vieja sin vientos. Es galán, mamadito. Te mamaste, güey. Consultor de televisión. ¿Tienes cogido algo feo? O sea, ¿estás llegando a criticarme, cabrón? ¿Tienes cogido algo feo? Me he cogido algo feo, así como por hacer una obra de caridad como la de Macario. No, güey. O sea, no, no. Aquí mi compadre me está dando a conocer. O sea, ¿vienes a criticarme, güey? No, no, cabrón. Para nada, güey. O sea, ¿vienes al programa nuestro a criticarme, verga? No, no, güey. No, que vergas, Macario. O sea, ¿me estás humillando? No, no, no. Ah, o sea, ¿estás del lado de este pendejo, cabrón? Sí, en este caso, sí. Nunca me he cogido a alguien que... Tan feo. Tan feo. O sea, sí, en esa situación, sí. Pero en el antro, compadre, tú sabes, güey. En épocas de antro, tenía yo 23 años, güey. Y también ya en la pedita te llevabas lo que jalara, güey, también. Y recuerdo también cómo perdí mi virginidad, cabrón. Fue tardía, fue en Mazatlán también. En un puerto, en el bello puerto de Mazatlán. Tenía yo 20 años, fue tardía mi pérdida de virginidad. Y ya estaba en el antro, pateando un bote, dos de la mañana, güey. No llegaba nada, güey. ¿La vora? No, el Zumbagua, que está al lado. ¿Te acuerdas? Ah, huevo que conoces, compadre. Y yo, pues, dije, este pedo no se armó, güey. No era de esos vatos que iba por las morras. Nunca fui así en los antros, güey. Siempre fui ese de que vengan ellas, güey. Bien verguita el vato, güey. Claro, soy flaco. Pues sí, güey, pero nomás que ese día, güey, nomás no llegaba nada, güey. Y dije, no, ya me voy, güey. Entonces ya me estaba yendo del antro y camino a mí viene una rubia, güera vodka, obviamente. Y dije, pues, bueno, antes de irme, güey, déjame tiro el último intento. Y le dije, ya me voy, no te vienes conmigo. Y me dice que sí, güey. Hola, güey. Pues, vámonos. Y yo me estaba quedando ahí en Camarón Zavalo, en unos departamentos justo enfrente de ahí de los antros. Y oye, pues, vamos al pinche departamento. Dije, pues, unos besillos o algo, se va a armar. Estamos en el faje. Y me dice, ¿traes condones, güey? Y dije, a la madre, güey, vamos a coger, voy a coger, voy a perder la virginidad, güey. Nunca me has cogido. Nunca me has cogido. 20 años, güey. 20 años, Macario. No tengo, pues, no tengo pena en decirlo, güey. Realmente, pues, así me tocó. Muchas puñetas, güey. O sea, ya más o menos tenía este despertar sexual, fajes muy cabrones, pero nunca había metido la reina. O sea, una chava así te hizo una chaqueta. Ya me habían chaqueteado, había ido a Table Dance. Te digo, Alcascas fue a los 15 años. Sexitoral. Sexitoral, todo eso, pero nunca había cogido, güey. Penetrado. Una morra, güey. Entonces me dice, vámonos, ya estamos fajando ahí. ¿Tabes condones? Yo, no. Y yo, madres, güey, así sin camisa, güey. En traje de baño me salgo corriendo, güey. Allá al lado del Zumbago hay un pinche stop, una mamá así. Y compro condones y sin camisa corriendo otra vez al depa, güey. Antes de que se enfríe la dama. Antes de que se enfríe o que lleguen mis compas al depa y la vieran ahí. Dijeron, qué pedo, hasta se la cogen ellos, güey, yo creo. Entonces yo estaba bien emocionado, cabrón. Ahí me tienes corriendo sin lima, escuchando botellita de Jerez y puras mamás. Ya ves que allá todos se ponen en la calle a tocar. Vuelvo al departamento y ya está ella en el cuarto esperándome, güey. Casi, casi en 20 uñas. Y yo, madres, bolas. Pues le aclaro, güey. Le digo, oye, pues soy virgen, este pedo así. No pasa nada, cabrón, ni la chingada. Y total empezamos y me siento bien, güey. Y como yo veía pornografía, güey. Pues la posición que más sugerente para mí era la de perrito. Entonces le digo, no seas malita, ponte de perrito. Y me dice, dale, adelante. Qué bonito lo pediste, güey. Sí, cabrón, o sea, le pones de perro, no seas mala. Qué chingón, güey. Y ya empiezo yo, güey, a pompear. Y de pronto, ella viendo hacia allá, veo en la ventana, güey, que mis compas me están grabando con un celular, cabrón. Con uno de esos pinches Sonys Ericsson, güey, que traían ya cámara. Sí, a huevo. Esos naranjitas que se abrían. Yo en la madre, en la madre. Ella no veía porque, pues, por la óptica que tenía, güey. Yo veía para acá y ella para allá, güey. Entonces yo les hago así, váyanse a la verga. Y donde levanto la mano, me rebanó el dedo en el abanico que estaba dando. Me meto un pinche madrazo y grito de dolor, güey. Y la morra, sí, 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 dale más. Sí, papi, ven, ven, papi. Pero yo realmente lo que quería decirle a estos cabrones, váyanse a la verga, güey. Y ahí tenían en el pinche Sonys Ericsson mi primer palo, güey, perdiendo la virginidad. Obviamente lo borrecho a madre, compadre. ¿Y cuánto tiempo terminó mi compadre? Yo creo que unos siete minutos. Muy bien. Y estoy exagerando, compadre. Muy bien, güey. Yo duro uno y medio, güey. Me calificó bien la chica. Me dijo que tenía yo un siete. Ah, bien. Pero, pues, obviamente, mucha área de oportunidad. Ya después vas mejorando. No te vas y la metes luego, luego. Un mamadón de burrito primero. ¿Cómo las calientas? ¿Cómo las calientas tú? Sí, señor. Sí, señor. Yo aquí tengo una duda. ¿De dónde zajaste a este hijo de su puta madre que viene a humillarnos de esta manera, cabrón? Hoy su primer palo del hijo de la verga. Oye, me estaban grabando con un celular y me dio un madrazo con una güera chida en Mazatlán. La puse de perro. No me vine luego, luego. Cabrón, esto es neta. Yo cuando estaba con la Salomón Glondi pensé que le estaba agarrando una teta y era la lonja. Y es cierta, se les juro. ¿Ves? Hijo de... Y este pendejo viene a... Ay, o sea, de entrada tenían celulares, cabrón. Ay, cabrón, por eso me esperé a los 20, güey. ¿Qué le pasó? Se estaba fajando la Salomón Glondi. Y le metió mano y dijo, no, ostra y pito, no se había cagado. Era un mojón, era un mojón, era un mojón, era un mojón, era un mojón. Pero bien durito para confundirlo con un pito. Mira, qué buena digestión, pero qué poca madre. Un mojón, perfecto, en la escala de Bristol, mamalón, sin elote. Agrietado, ¿eh? Sí, señor. Buen consejo, entre más. Buen color, un color que Jesús con hombros negro. No se asusten si ven de pronto que sale de su culo un mojón agrietado. Entre más agrietado es mayor su digestión. Mejor intestino. Es correcto, es escala de Bristol. Hay que sacar esta frase, por favor. Entre más agrietado el mojón, mejor intestino tienes. Es que, güey, ahí está. Los doctores no me van a dejar mentir. Es una norma que se llama escala de Bristol. Y justamente toma en cuenta las grietas que tiene un mojón. Oye, quiero mandar un saludo. Por favor. Porque ahí te va la pregunta. Saludo para el maestro Teo González, que se infartó, pero está bien mi comparito. Fuerte abrazo. Pero me dio mucha risa el video. Se hizo viral que cuentas el chiste del teletón. Del teletón. Y mi compadre se quedó así como... No, obviamente pateando el pesebre estaba también Jaime Rubiel. Jaime Rubiel también. Y pues como son vieja escuela, güey. Obviamente dije, aquí soy, güey. Vamos a incomodar a estos señores, güey. Y pues ellos se conocen. ¿Viste el video? No me lo platicaste, veníamos... Pues es un pinche chiste que cuentan todos de humor negre, güey. Y sí, sí, sí lo toman medio incómodos. Yo así lo vivo y así lo entiendo. Y si te sirve de algo, bien. Y si no, vete a la verga. Ya se ha estado humillándome todo el pinche programa. No se hacía mierda, no es cierto. No, sí. Sí, güey, se ha pasado de vivir. Pero te lo mereces, güey. ¿Por qué, güey? O sea, sí. No te estoy humillando. Solamente está dando algo que tú ya hiciste. Sí, güey. Yo nada más... Con un indigente de 70 años, güey, apestosa. ¿Qué más? Otro detalle más que tenga la dama de una vez, güey. No sé. Tenía pelos en el sobaco culero, güey. ¿Cómo fue ese palo, compadre? Me refiero a cómo le dijiste, vamos a coger... ¿A dónde te la llevaste, güey? Exacto. No, no la bañé. ¿O se bañó en el mar? No, pero fue sencillo, cabrón. Era una indigente, cabrón, nada más había que invitarle. Chupe. La negociación fue muy rápido. Fue, te voy a invitar a un pisto. ¿La besaste? Y a cenar y a comprar un anillito de plata, cosas. Lo que hace un hombre, ¿no? O sea, ¿te casaste con ella, entonces? No, no, no me casé. Le compré un anillito bonito, o sea, para un detalle, cabrón. No un anillo de compromiso, sino bonito, güey. O sea, no te la cogiste, le hiciste el amor a la indigente. Güey, claro, porque cerró los ojos, güey, andar viendo esa cara, güey. A ver, entiéndeme. En ese tiempo la soledad era muy cabrona. Cuando una mujer de repente te está dando rollo, dices, me siento querido. Me siento aceptado, cabrón. Te enamoras. ¿Te enamoras? Sí, en una cuestión así psicológica, te enamoraste de tu mamá, güey, en la indigente. Sí, 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 es. Tu mamá es una indigente, apestosa, horrible, pompanocha, terrible. Sí, buscamos, de cierta forma buscamos a mujeres que se parecen patrón, güey. Es psicoanálisis puro ese pedo, güey, buscar... Estás buscándole fijo a tu mamá en indigente. Cuando llegamos al cuarto... Verga, hay más historia. Y se quita los dientes y los pone en un vaso con agua. Y me da un beso en la frente y me dice buenas noches. Se me salían mis lágrimas. Dije... ¿Te echó la bendición? Estoy en casa. ¿Qué? Qué buen acto, güey. Dormí como bebé. Qué buen acto, güey. Qué buen acto de amor desinteresado, güey. Ahí te va. Hay tema, para mí el mejor chiste que más me gusta es de Lino Vargas. Yo no soy de contar de humor negro, pero se me hizo un chistesazo, Lino. Va pa' ti. Ajá. Dice, Lino, ¿no les ha pasado que su papá los viola? A mi joya. Qué chistesazo. Qué chistesazo de humor negro. Es hermoso, cabrón. Felicidades, Lino. Qué chistesazo. Hay uno que cuenta, me lo dijeron hace poco, que lo contó Jorge Casanova, güey. Ajá. Que creo que es lo primero que le haces. Tiene que ver con genitalia femenina, güey. Y luego es un chiste de pedofilia muy fuerte. No me acuerdo, chingas. No sé por qué lo traje a colación, si ni me acuerdo del puto chiste. No sé si lo recuerden, güey. Qué es lo que haces después de darle un besito en la panocha a una niña. ¿Le pones paquerete? Le pones un pañal, una cosa así. O sea, una pendejada así. Si alguien se lo sabe, por favor, hágame llegar ese chiste. Pero hay muy, muy buenos. Bueno, se iba a decir como, ¿qué pasa después de mamar una panocha rasurada? Ese es. Ese es el chiste, güey. La acuestas a dormir. Ese es el chiste, güey. Está súper fuerte, güey. Hubo un tiempo que traíamos varios de sí, güey. Está súper fuerte. Este pedo, ¿dónde va a salir, güey? ¿En vivo o qué, güey? Este pedo, no mames, güey. Este pedo ya está muy fuerte, güey. Y lo del royal, más lo de la indigente, güey. A mí me regaló uno el pinche Fer, que me encanta. Lo cuento siempre, cabrón. ¿En qué se parece el sexo anal a la sopa de lentejas? ¿En qué? En que aunque le eches mucha crema, ninguno le gusta a los niños. Está hermoso. Me gustó un chingo, cabrón. Llegó un cuate a una farmacia, güey. Con un... Chinga, ni pedo. Con un niño... Que la gente sepa quién es Sergio mejor. Ajá. Nada, vaselina. Ah, viene rosadito. No, me lo voy a coger. Estaba el güey de que... Adiós, canal. Uno que cuenta la mole chida de que... ¡Lorena! 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 Sube, Lorena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlos? Y el güey... Mira nada más lo que te pierdes por ser mi madre. ¡Eso! Sí, güey. Es chiste. Ya basta de llamarle violación al sexo sorpresa. O sea... No, ya, ya, güey. Vámonos de aquí, güey. Vámonos a la verga. ¡Vámonos a la verga! No, qué fuerte chiste, sí, güey. No, y ahí también, de hecho, en el stand-up... A ver, vamos a tallerear porque, pues, en chistes de iglesia también están muy buenos, güey. O sea... Ah, muy buenos. Fuertemente abordar este tipo de cuestiones. Ajá. Sobre todo, pues, es lo que platicaba, güey. Con las señoras no me está yendo muy bien, güey. A veces son premisas que... Pues, que las señoras no responden muy bien. Yo tengo la teoría de que la señora vive el chiste. Sí, 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 sí. Lo sufre, lo goza. O sea, si yo te digo... Ok, ok. Semen o... Ah, pero sí, a lo mejor la señora Semen lo imagina y ve lo asqueroso que pudiera ser el Semen. Sí, es más empática a la hora de subirse a la historia. Y la neta, sí, tanto para bien y para mal. Yo creo que pueden llegar a sufrir chistes y así pueden gozar también. En los bares de comedio, ustedes no me van a dejar mentir. La risa que más escucha es la de la señora, güey. Es la risa escandalosa, güey. A ti dices que te chingó una señora, te pegó en Aguascalientes. Tuve que treparme una silla porque el escenario quedaba muy chico. Entonces me trepo una silla, me picudeo con una mesa, se va a la mesa y se regresa la señora. Ahora me jala la silla allá y voy para abajo. Ah, cagadísima. Sí, sí fue violento, golpeo, violencia física. ¿Algún chiste que no les gustara? No, es que esa mesa en específico no iban a ver comedia y traían como esta peda ya violenta, cagaguevos. Y me empieza a violentar un güey de la mesa y dije, no, a la verga, cabrón. Entonces como que motivé a la gente a que me corrieran al carnal. Pero ¿sabes qué es hermoso? Que hubo un momento donde la banda le está diciendo, ya, sácate a la verga, ya, sácate a la verga, hijo de tu puta madre. Y de la mesa de junto a un güey dijo, ya a la verga, cabrón, o sea, ya va a haber pedos. ¿Sabes? Ya, ya, sácate a la verga. ¿Y te saliste? No. Él no era, güey, era el gato de la... Me perdí, me perdí. Pues es que no quise... Ya, ya estuvo bueno, saquen ese cabrón. Ese comediante. Ese comediante, güey. Te digo algo, la neta, que, verga, se siente el pinche poder cuando traes a tu ejército defendiéndote. ¿Y qué culero se siente cuando a un güey te está chingando y la gente se empieza a sumar, güey? Ese me pasó un día en San Luis Potosí, bendita tierra, que un güey empezó a chingar y... Sí, cierto, no sé qué, que la verga... ¿Cómo, güey? O sea, se sumaron, cae él, o sea, él contra ti. Él me dijo, digo, nada malo, algo así como, es que yo la cagué, güey. El espectáculo estoy muy rápido. Ok, por favor, güey, claro, güey. Fui a San Luis Potosí a trabajar, güey, y me tocó a mí trabajar a las 12 de la noche. Entonces, yo me había desvelado un día antes y me dormí. Me quedé dormido, la vergota, o sea, ya con trajeto me quedé dormido. Y el güey del audio, oye, güey, son 12.10, ¿dónde estás, cabrón? Aquí en el cuarto yo voy para allá, güey. Tal medio me peiné, llego al escenario y traía el pinche así, güey, el gallote. El gallote. Y empiezo a decir, pero te peinas, cuñado. Sí, peínate, güey, no sé qué, que en la verga, sí, en la verga, yo. Empezó a, ay, güey. Se contagió el pedo, sí, también. Sí, pues es que una distracción de esas, güey, también te chinga el show, cabrón. ¿Y cómo acabó, güey? O sea, ¿perdiste el show o sí lo levantaste? Medio lo perdí, canté unas canciones, vamos a cantar así como no, y ya haces un poquito de burla de ti, sí, no crees que me quede dormido por pendejo, ya. No, güey, yo necesito todavía tragar ese tipo de mierda hace poco en el bar de Sagar. Me pasó también, o sea, llevo muy pocos como escenarios como para manejar las situaciones y, pues, estaba cabareteando, agarré a una señora que al inicio sí lo tomó bien y ya después como que abusé, güey, y ya la señora dijo, suéltame, hijo de tu pinche madre. ¿Pero aprendiste? Aprendí, totalmente. Entonces, yo me estoy subiendo a aprender, digo, cagándome es como aprendes, güey. Me pasó, neta, güey, esto es, estaba yo en un evento privado, estaba, y de repente, ah, fulano, ¿cómo está la chingada? Y te lo juro, un cabrón flaco, camisa blanca, mezclilla, sombrero, bigote, güey, y tenis, güey. Era Don Ramón, güey. Te lo juro, güey, así, señor, que usted es Don Ramón, güey. Y sí, toda la gente lo empezó a ver y se empezó a cagar y dice, yo también, güey, lo veía, ya no pude con el show. Entonces, no sé qué, contaba algo, le tenía que hacer así, taparle, taparme la vista. No, sí, que me cagaba de rica. Y me dijo, ya, chingarete. Ya, güey. Ya suelta, güey. Perdóname, güey, pero... No, sí, es incómodo, güey. Te pusiste, güey, te pusiste. Es incómodo, güey. Y esta carrera, sí, pues, yo creo que te haces bueno pegando mierda. Tienes que medirle, cuando cabareteas, tienes que ser muy sutil o de repente, es que pasa, güey, que cabareteas con la persona menos indicada, güey. Tiene que ser muy chistoso lo que vas a cabaretear para que hasta la misma persona digan, ah, pues, no mames, güey, sí, la neta, sí. Esa es la historia. Yo estaba con un cigarro. Había un chiste que yo traía. Yo traía un cigarro y le digo, ah, le digo a una chica, dame un cigarro. Me da el cigarro y le digo, es marihuana. No tú. Ese es el chiste. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Le das un cigarro, lo prendo el cigarro y le digo, es marihuana. Ese chaval le digo, no tú. Ya, 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 ya. Y así te da el chiste. Y un día hago el chiste. Acaba mi show y al siguiente día me encuentro a Zagar. Dice, oye, compadre, ponte bien abusado porque después se te sigue yo, güey. Y el vato cuando acabó, el novio o el esposo de la chava cuando acabé yo, dijo, dile a tu compadre que qué hombre es que lo aflito por los ojos que tiene. Ah, su perra madre, no, sácate, güey. Mira, güey, hasta se me puso la piel chinita, cabrón. Te mamaste con ese pedo, güey. O sea, tienes que tener mucho cuidado a quién te vas a madrear. Ay, güey, qué delicado, cabrón. A mí así me la enseñaron y procuro y a veces se me olvida. Cuando no lo hago es porque se me olvida. Verga que metes, verga que sacas. Exacto. Chingas a alguien y luego lo levantas. Pellizca y soba. Pellizca y soba. Exacto. Sí, güey. Hundes y luego esa misma persona que gane. Totalmente. Te das el gane y con eso está muchísimo. Y queda chido, sí, güey. Y cada una, verga que metas, verga que sacas, cabrón. Estoy de acuerdo con eso, güey. Pues nomás una y ya me vuelto a otra parte. Sí, y que sea democrático. Sí, sí, güey. Estás agarrándote de pendejos a la mayor cantidad, ¿no? No, güey, porque la inexperiencia te dice. Yo recuerdo en Tijuana, güey, fui al entono y agarré también a una señora que para mí saltó a mi vista porque es 360 esa mamada, güey. De pronto estoy así y encuentro un negrito en el arroz porque es una señora viejita, güey. Y dije, ¿qué chingados hacía usted aquí, señora? Y la agarré de costal de box durante todo el show y al final le ofrezco incluso ante todos una disculpa, señora, por mi inexperiencia. Créame que en mi mente la solución fue rebotar con usted los chistes y disculpe si me pasé y lo tomó con madre, hasta se tomó foto, me abrazó y la chingada, pero sí, me dijo, pues no mames, güey. O sea, yo también, es de que madre es cabaretear, es un arte, güey. Es que no sabes, luego las viejitas son sorpresa, luego las viejitas son las mejores, cabaretear, yo una vez me cogí una viejita indigente en la calle, de los mejores, de los mejores palos que he tenido en mi vida, cabaretear. No, y luego yo soy el que lo humilla, este güey lo trae, lo trae, lo trae. No, pues ¿cómo te vas a olvidar de un palo así, güey? Realmente debe ser el palo que más recuerdas, ¿no? ¿Cómo estuvo el platito? Salía con mugre en la verga uno cuando lo sacabas. Fue asqueroso. Fue todo el tiempo estar controlando entre que se te mantuviera medianamente el pito parado y no vomitar. Obviamente no duré tus putos siete minutos ni en pedos, cabrón. Son un vergo siete, son un vergo. Para el primer palo es un chingo, hijo de tu puta madre, no seas pendejo. Dígase, la compro tú así porque a lo mejor el condón apretaba poquito y eso te hace... El nervio. Yo creo que también eran metidas así de, no te vengas, estaba pensando en goles de Gaitán, compa, yo recuerdo así de que, ay, güey, no, no le des, no le des. Y ya cuando veo que mis compas están grabando, sí fue de que a la verga y todavía seguí ahí un ratito y ya fue de que déjame salgo. Pero no, siete, siete, sí, la neta, sí, creo que fueron muchos. Tal vez fueron los cuatro, fueron los cuatro. Exageré. Pero es un gran primer palo, cabrón. Cuando, fíjate qué complicado, si eso las mujeres no lo valoran porque es súper difícil. Una pregunta nada más de la dama esta indigente. Dos preguntas te quiero hacer. Sí. ¿Tenía piojos? En su vagina. Seguramente. No, no notoriamente, pero supongo que sí. Sí, sí, ladillas le llaman al piojo de panocha se llama ladillas, sí. Y acá en las ingles las traía así con monejas. Percudidas, percudidas, claro, sí, claro. Sí, se va acumulando ahí sudor, tierra. Que a lo mejor es menos, peor indigente de playa, quieras que no, porque ahí está el mar o no sé, güey. Se lava con el mar. ¿Tú crees, güey? No sé, güey, nunca me he cogido. Voy a cogerme una indigente de ciudad, ya te diré. Ya teniendo la comparativa, ya te diré la diferencia. No, una costeñita se me hace así, también coincido contigo, deben de ser un poquito más... Pues sí, pues se avientan una... Han de cagar ahí en el mar, no, güey. Ahí mean y me cagan, güey. Y con el agua de mar ya queda limpiecillo el ano, güey, ya es mejor, güey. Totalmente, güey, totalmente. ¿Ya puedo decir lo que iba a decir hace rato que hasta se me olvidó, cabrón? Sí, señor. Ibas a contar algo, güey. Neta, ya se me olvidó. ¿De qué estábamos hablando, güey? ¿Qué era que...? De hecho, sí, nos mamamos. Cuatro minutos, tres minutos. Ah, del primer palo, que te aventaste un gran primer palo. Ibas a dar una recomendación, Macario, creo. Mujeres, ¿no saben qué difícil es? La neta, cabrón, que estás cogiendo y dices, ya me voy a desflemar y empiezas a pensar en otra cosa. Y de repente ya te vas en la otra cosa y la verga se te empieza a achicar y tienes que regresar. Ah, chichis, pano, yo también. Este tiempo, cabrón, estar entre concentrado y pensando en otra cosa. Las mujeres no lo valoran y honestamente sí pido de corazón que valoren porque es muy difícil. Y uno lo hace por complacer las ellas. Porque por nosotros fuera sería meter la verga, desfleme y vámonos a lo que sigue, cabrón. Pero porque quede complacida la chica, hacemos un juego interno muy difícil. Puta, güey, es que sí, si uno juega nada más a satisfacerse, uno nada más. No, güey, no jala, güey. Hay que intentar que la morra goce también. Y para eso viene todo un manual de mamadas, ¿no? De encontrar el clítoris bien, güey, banda que no sabe ni encontrarlo, güey. No sabe dónde tocar para estimular. Una buena chupadita también funciona. ¿Tú te bajas? ¿Se bajan a tomar agua ustedes? Viejo, yo conocí a un cabrón con tan poca, ¿cómo diría? Compromiso por el sexo femenino que dijo que no le lamería el culo con caca a Lucerito. ¿Qué dices? ¡Qué poco hombre, cabrón! Ahí no te programas, lo verán. Cabrón, está Lucerito, güey. Yo sí dejaba que me cagara. ¡Carnal! Yo sí dejaba que me cagara. Claro, claro, todo coincido con ti. Viejo, cabrón. Sí. O sea, la condición para que... Lucero. ¿Tú crees que Mijares se haya comido la mierda de Lucero? Es Lucero, cabrón. No sé si Lucero se lo haya pedido, pero sé que si lo hubiera hecho Mijares hubiera dicho soldado del amor. ¿Para qué soy soldado del amor si no es para...? ¡Soldado del amor! ¡Acepto la misión! Sí, claro, güey. Ahora sí que tácticas de guerra, ¿no? Ahí viene, ahí viene, salió del baño de mujeres. Entonces sí, le lamió el culo con caca a Lucero. Sí, salió de... Ahí confirmó con esa canción. Aparte, pues se sabe que Lucerito es pedorrona, ¿no? Ya ves que se tiró un pedo en una... En Siempre Domingo, ¿no? Sí, sí. A un pedo con caca de Lucerito, qué rico, güey. ¿A qué olerá, güey? Sabemos que Lucerito se cuida como puro brócoli, apio... Seguro huele a mierda, no importa. Es Lucero, cabrón, no hay pedo. No pasa nada, claro, güey. Es cierto, es cierto. ¿A qué olerá, güey? Pues sí, güey. Así es como también yo, fíjate, ahora que hablamos de caca y viejas, cuando veo a una mujer inalcanzable y que no me atrevo a hablarle, lo único que hago, y es consejo para todos, imagínatela cagando. Y así le pierdes el miedo a cualquier vieja, una supermodelo en un antro nomás. Vela, visualízala cagando y como que la degradas en tu mente, güey. Ya vas, güey. Hasta jala, güey. Vas con una seguridad con madre, güey, porque la estás viendo como en su peor momento. Oye, bien grifotas a la verga. La estás imaginando cagando de arre así y te le acercas y le das un melox. Ya habías ido a la verga. Ya habías ido a la verga. O decirle a la verga. Pinche sucia, ¿no? Pinche asquerosa. Oye, cagas perreguísima, güey. En mi mente cagas hermoso. Ya, tú bien tirado, güey. Ya, tú bien tirado. La verdad, qué desagradable eres así, la verdad. Ahorita la imaginas en tu baño, que dices, me deja todo pinche. Qué carayoleado. Limpia tu chingadera. Limpia esa mierda. Ay, güey, cabrón. Qué chulada, qué chulada cagar y masturbarse, güey, al mismo tiempo. ¿Lo has hecho? No, al mismo tiempo, pero cagar y glasear el mojón, güey. Como lo he dicho en distintos espacios, es una de mis pasiones. Glasear el mojón. O sea, ves tu creación, güey. Y nomás te excita tanto verla que nomás sácate la verga y ahí avientas los mecos, güey. Fíjate que yo, más bien es cuando apenas va a salir, es cuando yo empiezo a masturbarme. Claro. O sea, sientes que te la están metiendo, ¿qué, compadre? Sí. O sea, cuando ya está saliendo, empieza a pararse. O sea, cuando empieza así. Sí, pues tiene una relación, güey. O sea, sí, sí, claro. Claro, sí, sí, es el truco. O sea, o nunca te han dado un llegue. Como no, compadre, en el acto no todo el dedo, pero sí me gusta así como botar, güey. Así nomás, así para... O sea, con este. Sí, y gordito. ¿Meñique, meñique, no? Sí, bueno, chiquito, sí, en un buen palo después de una boda. Te voy a decir algo que seguro no has vivido. Güey, no lo he vivido, güey. Si lo vas a proponer tú, no lo he vivido, hermano. Y cuando te lo diga vas a decir, ni de pedo está chido. Pero en algún momento lo vas a vivir y vas a decir qué razón tenía Macario, ¿va? Dicencé y Macario. Ya cuando preparas, sí, güey. El terreno es que viene una supermamada, güey. Viene un mergazo, viene un mergazo. Y es neta, es neta. Viene un mergazo. En urina, o sea, en la boca de la verga. Ok. En el ojo. En el ojo de la verga que te estimulan el adentro, o sea, este es el ojo de la verga. Este es el ojo de la verga. Y este es el dedo, y te mete el dedo como hasta esta altura, hasta aquí. Pero no mames, güey. Ve hasta la cara de... No, güey, me dolió. Esa es la cara de un hombre no experto. Y te dije, me vas a decir que no. No, no, no. Lo preví y dije, me vas a decir que no. Cuando lo vivan, hablamos. A la verga. Nada le dan a ese movimiento. ¿Lo propone la morra? Hay chavas que conocen el movimiento. O tú le dices. No, nunca lo propongas tú porque te puede lastimar. Tiene que ser una certificada en masturbación de boquita de bebé con dedo meñique. Hay título, hay título. Hay título, hay título. Palomita Azul de masturbación boquita de bebé con el dedo meñique. Certificado, bien. Cuando una morra domina ese movimiento, carnal, vives la experiencia. Güey, pero ha sido ahí, carnal. Mucho mejor que la reseteada del culo, sí. Pues sí, también es un punto muy estimulable del hombre, güey. Pero me parece que puede haber un riesgo ahí, Macario. O sea, fuertemente. Déjate una infección, güey. Sino que quede más abierto de lo común. Pero qué tal le dices. Una pinche medalla, güey. Así. Bien verga para contar humor negro. Ay, somos bien hombres. Pero que no me estimulen la boquita de bebé porque hay un riesgo. Pues no sea puto, cabrón. Así para insultar viejitas estás bien chingón, güey. Para andar chingando viejitas en Tijuana. No, no, no. No, no, bien verga. No, 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 pero lo voy a intentar. No, aguante vara como hombre, cabrón. Y si es antes de eyacular o después. No, antes, antes. Y cuando traes la verga bien parada de estimulación y ya de ahí esa venida va a ser fuerte, cabrón. Sí, cómo no, güey. Porque también hay distintos como clichés o cosas que banda tiene y ya es muy respetable. Ese, carnal, a mí, yo sí prefiero, me quedo con el piquetito. Sí, yo no lo entro. Lo entro así en la boca de bebé, no, no, no. Aparte, ¿dijiste el meñique o el índice? Este, este, ese chiqui. Sí, ese chiqui, el meñique, cabrón. Lo van a vivir en algún momento. La vida te lo presenta cuando. La vida es sabia. La vida sabe cuándo te toca vivir. No, fue la indigente la que te hizo eso. Sí, a huevo. Pinche uña toda, neja, güey. Fue, y te voy a decir, neta, en Pachuca, en un table dance en Pachuca, fue la primera. Cagada de ese, güey. Sí, Pachuca es interesante, cabrón. Es que al lado de Pachuca, en los tables venden pastes en todos lados, güey. Esos vatos tienen una obsesión con los pastes, güey. ¿Qué es el pastel? Una empanada y es su platillo típico. Allá, Pachuca es un pueblo histórico, bueno, no pueblo, sino allá está Mineral del Monte. Se supone que los ingleses llegaron ahí, güey, para la minería. Y la comida que le dejaron a todo el estado de Hidalgo, güey, fueron los pinches pastes, güey. Como de papa, de carne, era lo que comían estos güeyes. ¿Es una empanada? Es una empanada. Es una empanada, cabrón. Sí, es una empanadita, ¿no? Que tienen la tradición porque era lo que comían los minos, que se los mandaban como para su comida. La banda en Pachuca, por sí, ven en una ciudad muy culera. Y luego te presentan el pasto y te dicen, esta es la comida típica. Dices, está de la verga tu comida. Sí, sí. Tienen un clima de la verga. Dices, Pachuca, qué ciudad más culera. Pero cuando vives la experiencia que solo las prostitutas de Pachuca conocen el dedo meñique en la boquita de bebé, dices, por eso vive gente en esta ciudad. Por eso hay gente en Pachuca. Es una empanada Pachuca. Sí está, dices tú, qué verga se pasó aquí, güey. O sea, no ha avanzado, güey. O sea, saluda a toda la banda de Pachuca, pero sí está triste. ¿Qué forma de ganarnos ahorita, Pachuca? No, pero no estamos hablando mal de la gente. Antes de que empiecen a mamar, estamos hablando mal de su ciudad, de su comida, de sus putas gordas, pero no en el dedo meñique. Qué bueno que dices eso. Me caga este nivel de arraigo en el que si hablas mal de una ciudad, la gente de ahí se ofende, güey. Pues no es tu pedo, güey. Así Monterrey también tienen unas ciudades, unas cosas que están en la verga, güey. Sí, sí. Los baches están de su puta madre. Sí, güey. Luis I.K. cuando llegó a hacer comida aquí, dijo, qué pedo, hubo guerra aquí, güey. Sí, güey, lo ato, digo, güey. Sí, güey. Pelearon, Fiddy, Serigocú, qué pedo, güey. O sea, porque sí, hay unas zonas muy fueras aquí, igual. Y es que le tocó enfrente de la puta independencia también, o sea, no mames. En Saltillo me tocó hacer un radar de estos conceptos y la banda no lo tomó nada chido, güey. Porque se llama el video Todo Saltillo en 14 minutos. Entonces, según esto, estamos mostrando lo que puedes hacer en Saltillo y pues pura verga. Nos fuimos a la Alameda, güey, fuimos a un Oxxo y dijimos, esta es la comida típica, un vikingo, güey. Entonces la gente, no mames, güey, se emputó. No, pero nivel así de que no vuelvas aquí, pendejo. En YouTube lo subí, en mi canal, es un radar que se llama Todo Saltillo en 14 minutos. Y la neta era una idea de que vamos a pasarnos de verga, güey. Vamos a poner una vulcanizadora, güey. Las calles, el camión, güey. Nos fuimos por el centro y empezamos a decir que aquí vivió María Félix, aquí estudió Porfirio Díaz y la gente se emputó. No, pero, pues no es con ellos, güey, es con la ciudad, cabrón. No tienen ellos la culpa del entorno, güey. Pero a lo mejor es como burrarte, me arraigo, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí es donde... ¿Qué prefieres? Tele abierta, YouTube, redes sociales o tele. Buena esa, carnal. Pues es que también, como en YouTube no hay tantas... Bueno, la banda dice que no hay censura, pero pues a veces no te deja monetizar videos que dices, tú puta, ¿qué hice, cabrón? O te ponen ahí un strike. Pero, pues, el pedo estar hablando de estas mamadas, carnal, en un concepto, no sé dónde. Va a YouTube este pedo, ¿no? Sí, sí. Claro que este pedo... De hecho, este es el peloto para multimedios, esperemos. ¿Qué tal vamos? ¿Tú qué sabes? Ahora, vamos en los miércoles. De hecho, ya nos pidieron que le bajáramos un poquito porque también en Tele abierta hemos estado ya llegando... Después de las 12, sobre todo. Pues es que los programas duran tres horas y media, compadre. Entonces, ya después de las 12. Yo no estoy de acuerdo y, perdón, yo a partir de este... Como entero, nunca voy a hacer tele. Pero, se me hace una mamada que no puede decir esto. No digan lo otro. No digas pa' acá. Pero sí vemos culos enfrente de la tele. Ya, ya, ya cambió ese pedo también y... Pues también dile a tu mamá, estoy viendo mi programa, quítate. Se refiere a las morras de Chabana. Se refiere a las morras de Chabana. Y a tu puta madre también, que no es joder de la tele. También a tu chingada madre. No, no, no. Si hay una doble moral que también hemos ido venciendo, la neta. Yo le digo también a mis jefes de que, güey, ¿cómo me dices que no diga chingo o culo? Cuando no mames, güey. La gente que nos ve, güey. Has escuchado cómo habla, güey. Date una vuelta por la pinche moderna, güey. Vete allá a la Gloria Mendiola, cabrón. Compadito, las work of Fresa ya te dicen verga, ya te dicen ya, ya hablan normal, güey. Digo, no se trata también de ahí fomentar un pinche lenguaje acá medio coloquial. Y tiene una cierta envoltura la televisión que requiere, pues, no sé, no solemnidad, pero, pues, una cierta forma de presentar los contenidos. Como también, es como el teatro, güey. De pronto te das cuenta, güey, luego, luego que estás con un actor de teatro por cómo habla cuando actúa. Y la, ay, declama, güey. Sí. Pasa mucho que los conductores y las conductoras de tele son, cuando empiezan a hablar así a un micrófono, güey, y se ponen en el chip de conductor y empiezan a hablar así, muy solemnes y la chingada. Y eso también yo creo que lo hemos ido venciendo a través de... A mí me merecen los conductores y antes algunos que... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eso, güey. Eso, güey, en inglés. Del locutor de radio, güey. Sí, háblale, loco. No sé si de repente es como este rollo del traje nuevo del emperador, de envoltura, de esnovismo, de le pego a la mamá. ¿Se han fijado cuántas veces hablan cuando vuelas? ¿Cuántas veces estás escuchando madres? Un vergo, un vergo, un vergo, un vergo. Un vergo, ¿por qué, cabrón? Sí. Cuando te subes a un camión nomás arranca y se va a chingar su mano. ¿De qué te sirve saber si vas a 10 mil pies de altura? Este mamaste, güey. Como si afectara algo, güey. Como si afectara, pero es como la mamadez este halo, ¿no? Y luego te toca el pinche... Ajá, y no sé si la tele es lo mismo, perdóname, rápido, como esto es tele. No es tu YouTube, esto es tele. Entonces aquí se cuida, ¿sabes? Como la mamadez, güey. O sea, están como ciertos guardianes de la televisión. Cada industria tiene sus guardianes, güey. Pero eso que mencionas del avión, no mames, güey. Y te toca el pinche... El piloto este... El chilango clásico, rebane, güey. Que empiezas... Vamos a viajar a 10 mil pies de altura. A los que les gusten las patas, es un momento para chupar pez. O empiezan a hacer pinches comentarios. Y luego te dicen, ponga el celular en modo avión, güey. O sea, como si dependiéramos de ese pedo, güey. En verdad, si ese pedo fuera así de grave, no me dejaría subir con un celular, güey. Imagino un pinche suicidio así de que... A ver, cabroncito, voy a poner este pedo en 4G, culo. O sea, hazte para allá, güey. Hazte para allá, güey. Yo estoy de acuerdísimo con Macario que ese pedo debería ser China por dentro, güey. O sea, pinches secuestros y elecciones acá arregladas. Y sobre todo, régimen totalitario, güey. Que si te paras una pinche sobrecarga... Siéntate a la verga, puñetas. Siéntate ya, cabrón. O que de pronto el pinche chofer, güey, el piloto... Diga, señores, volar no es un juego. Vamos a hecho verga, siéntense. O sea, cosas así, güey. Siéntame tú, cabrón. Trátame mal, güey, porque antes de llegar al aeropuerto me tratas mal un chingo, güey. O sea, desde que llegas al aeropuerto, güey. Desde que me levanté temprano para tu puto horario. Totalmente, güey. Desde que vas al pinche avión, salvo que vivas en Agua Fría, güey, vas hasta la verga, güey, de lejos, cabrón. A todos les queda lejos el aeropuerto. Luego, no has llegado, no has hablado con nadie, ya la estás pasando mal, güey. El boletito de estacionamiento, cabrón. No mames, güey. La otra vez fui a Veracruz, al Chile. Fui cuatro días a Veracruz. Me salió más caro el estacionamiento que lo que gasté en Veracruz, al Chile. Y eso que compré dos niños en Veracruz, güey. Y es una mamada, güey, porque se te pierde el pinche boletito. Sí, sí. Dicen, no mames, es una puta lana, güey. O sea, los niños están de caros en Veracruz. No, no, pues la trata de blancas en Veracruz. ¿Pero eran indígenas o...? No, eran carochitos, mariconcitos. 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 Ahí compré dos. Los dos varones. Ya los mandé para Ecuador. Uno Ecuador. ¿Pero por qué Ecuador? Ahí tengo trata de blancas con maleantes ecuatorianos. ¿Colombia cómo andamos? Todo bien, ahí mando perico. Ya. Ahí mando perico. O sea, es tan verga que tú le mandas perico a Colombia. Claro, yo. O sea, estás en revolución del mercado, güey. Totalmente, hermano. Desde que murió Escobar nos movimos acá y nosotros ahora le surtimos a ellos. Ahí te va. Yo le mando niños putos a Veracruz, mátame. Pues mandaste perico, güey. Tienes que, 20 años mandando un equipo de la abriga. O sea, salen, güey. Estás cagando y te salió un hoto en el baño, güey. Pero esa mamada del pinche aviones, tienes toda la razón, güey. Te tratan de la chingada, güey. Y arriba trátame igual, cabrón. Porque después dos horas de esperando, güey, se retrasa esa mamada. La otra vez en Viva Aerobús se tardó cuatro horas el vuelo. No, fue culpa de ellos. Tenía tormenta eléctrica México. Pero me impresionó cómo la sala se convirtió en Venezuela, güey. Todos haciendo fila por un lonche y un pinche refresco cagadísimos. Bien cagados, pero dos horas de fila, güey. Tú no seas mamón, güey. Puedes irte a comprar, güey. Vete un pinche Wings, güey. Compraste el puto vuelo en mil barros, güey. Sí, güey. Sí, exacto. O sea, y luego empiezas a ver a esta mamada de... ¿Quién pasa primero, güey? Yo pagué preferencial, por ejemplo, güey. Y es de que a la verga empiezas a ver que primero los paralíticos. Pues está bien, güey. Vale, güey. Que pasen ellos primero. Se atora mucho la pinche fila. Pues sí, o sea, que pasen ellos. Pero luego empiezas a ver que el grupo VIP. Vas a mamar, güey. Es línea de bajo costo, güey. Todos somos unos mugrosos aquí, güey. ¿Cuál VIP? O sea, que pagaste VIP en mi bailo. Cuando estés 100 pesos más, güey, güey. No te pases de vida con VIP en viva. Fila A, B, C, D. Gasta mamar, acomoda a los distintos, güey. Pasen a ver, los homosexuales primero. Todos los indígenas. Porque luego si no, lo hacen de pedo. Claro, güey. Si no, primero sí van a decir, ah, que nos escribieran aquí, que la chingada. Exactamente, checo. Los no binarios, güey. Después ponme a los autistas. Sé de unos cabrones que hicieron ese pedo y las filas avanzaban hecho verga, güey. Los alemanes en los campos de concentración. Ah, pinche ingeniería. Pues por eso el vehículo golebuya merece eso, ¿verdad? Eso, hermano, ingeniería. No. O sea, que tú estás dando a entender que hay que implementar aquí... Claro, hermano. Pasa, a ver, todos los... Sí, o sea, arreglalos por raza, güey. A, B, C, andas viendo F y la verga, güey. Al Chile el que pasa... El F que no es UBA, güey. Sí, el que pasa el último en Vero Bus, ese sí ya se mamó, güey. Esa es la escoria de la escoria, güey. O sea, el grupo F, güey. Son mamadas, güey, así. Que ya el Chile... Que entras por la cola, güey. Pero es una mamada, güey. Porque también para bordar, güey. De pronto llegas con la pinche maleta, güey. La dejas ahí en la pinche báscula. Y la morra que atiende, pues no mames, güey. Nada más empiezo a teclear, güey. Dice, señor. Sí, te voy a meter... Trae un kilo y medio de sobrepeso y el avión lleva ya sobrepeso. Pero milagrosamente se pagas 800 bolas, güey. Se libera el peso, güey. Y puedes abordar. Entonces pagas esas 800 bolas. Y yo, me intriga, güey. ¿Cómo liberan el peso, güey? ¿Avientan un perro de los que documentan, güey? ¿O qué vergas pasa, güey? Me imagino a la señora así, en la fila embarazada, güey. Vienen por ahí y dicen, señora, ¿nos puede acompañar? La meten en un cuartito y la señora y nomás... Ya, liberamos un kilo 300, Ramírez. Ya se va la señora ahí con el pinche producto muerto, güey. Pero no sé cómo vergas liberan peso cuando dicen que va el avión con sobrepeso. El dinero lo puede todo. El dinero lo puede todo, hermano. Y luego en los filtros, Macario, los pinches filtros de seguridad, güey. Donde una pinche morra que trabajaba como seguridad en Hipermart, ahora es la que se encarga del tráfico de drogas y bombas en el puto avión, güey. Y te anda viendo así, la pinche vieja, así con... Esta morra nunca ha viajado, güey. Todos los que pasan por ahí van, voy a Cancún, a la marra, a cogerme a una indígena. ¿Indígena? Sí, es cierto, un indígena distinto. Sí, güey, no se va a sacar de pedo a la raza. Ahora sí, no. Hasta íbamos bien en este programa hasta ahorita. Se van a ofender, güey. Sí, sí, sí. Se van a ofender, micheco. Se me hace, güey. Sí, íbamos bien, pero ya se la mamaron. Se me hace que se corta, lo compadre. Esto sí ya fue suficiente. Se me olvidó la cruda, cabrón. Tú viste cómo estaba, se me fue la cruda pinche risa, güey. De nada, de nada, cabrón. Contexto a la banda, yo llegué tirado ahí, güey. Sí. En calidad de bulto, güey. Parecía un aborto. Y este pedo me acaba de revivir y de reconectar con la vida, güey. Pero me refiero a... ¿De qué les estaba diciendo, güey? Vas a ir a Cancún a cogerte una... Ah, la morra está escuchando. A una malla. Está escuchando. Una mujer malla. Imagínate diario estar escuchando de gente que viaja y tú en tu perra vida te has subido a un avión, güey. Pues esta señora te trae de los huevos, cabrón, al Chile. Si esa morra no quiere que vayas, no vas al vuelo, güey. Y te trae pescado. Le subes el tono, porque ahí le enseñas el... Vas a abordar. ¿Le puedes subir el brillo, por favor? Hijo de qué se llama. Luego, identificación. A ver, ¿quién es el cubrebocas? Pues sí soy yo, pendeja. O sea, sí soy yo, estúpida. Ya, güey. Déjate de mamadas, güey. Y luego pasas, güey. No coincide a Diana Marcelo con a que es Marcelo. No tiene asento. No tiene asento. Y en la INE sí tiene. Y le encargo. Gasta tu perra madre, güey. Y luego entras y están estos pinches guardias de seguridad, güey, de los filtros esos donde checan si tienes metales. ¿Pero el minuto pasado qué? ¿Y qué es Chavana? No te pregunto. Claro, compadre. Es de todas las vidas. A Nel y la verga. ¿A qué le huele el culo y la mamada? ¿A qué? A Nel, a Nel. ¿A qué le huele? ¿A qué le huele? No sé, pero me encantaría saber. ¿De veras? Pues bueno. ¿A Nel ya declaró mi culpa? ¿Quién va a este programa a Nel? Sí, sí lo ve. Le mandamos un fuerte abrazo a Nel. Y ojalá no tenga vato. ¿Sí se le merece el culo con caca a Nel? Con caca no. A Nel no. Porque sabemos que la dieta de ella... Yo siento. La otra vez la vi comiendo una marucha y no quisiera, hermano. No quisiera yo que me cagara ahí. Pero en estos pinches filtros de seguridad, güey, donde llegas, güey. ¿Qué momento? Los pinches guardias de seguridad, cabrón. Son una supermamada, güey. Porque te empiezan a pedir que te quites la cartera, la gorra, los lentes. Los zapatos. Sí, güey. Los zapatos y el cinturón. Te cogen, güey. Te abrazan, güey. No te marcan al día siguiente, güey. Te cogieron en el aeropuerto. Sí, 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 güey. Sí, sí, sí. O sea... Nada más a ti. Nada más a mí. Qué rico que te coja un guardia de seguridad, Macario. Macario. A mí me gusta cuando hay mujeres y me hacen cavity search y le digo, ahí no está, pero en la boquita de ver. Mételo un meñique para que vea. Mételo un meñique ahí. Ustedes que viajan, güey, tienen experiencias en avión, así que dijeras tú a la verdad. Hay una bien culera. Veníamos de León para acá, güey. Macario. No. Franco Escamilla, Cristian y yo, güey. Ok. Ya veníamos hasta la madre de una semana muy intensa de que vas a Morelia, te levantas temprano. Girito, girito. Una gira. Ya veníamos muy hasta la madre. Y como era una gira como de ocho, diez días, pues traíamos nuestra maleta. Trepamos la maleta al... El river bus, a la pesa, y dice ya... Lo de siempre, güey. Treinta y dos. Traen ustedes treinta y ocho kilos. Ajá. Dice la chava, aquí en los aeropuertos, en cualquier aeropuerto de México, se permite máximo treinta y dos kilos. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues saqué el equipaje, compren otra maleta y el equipaje extraño también, y pagan su equipaje, porque no pueden subir la maleta a treinta y dos kilos. Ok. Yo como que me quedé pensando y dije, ay, cabrón, o sea, treinta y dos kilos es un chingo de peso, pero bueno, está bien. Va Franco y dijo, no, yo voy a comprar, así que espérame, yo compro la maleta. Y viene Franco bien chingón, así con la maleta, bien contento. Y de repente dice la señorita, ay, ¿qué cree? Lo que pasa es que la pesa está en libras, no en kilos. O sea, una pendejadota de ella, güey. O sea, eran dieciocho kilos, no treinta y dos, como ya decía. Sí, pendejota, güey. Ya es curso de decirte cómo se puso Franco. No, pues no, mami, págame tú la pinche maleta, culera. Porque nosotros ya habíamos sacado el equipaje. Sí, 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 güey. Yo traía cuatro calzones ya con la pinche raja de canela, güey. Dije, aquí se los dejo a estos hijos de su puta madre. Y que ellos los recojan, güey. Es que, güey, los puertos. Y de ahí, güey, ahí se empezó la alerta roja. ¡Ay, bomba! Es una pinche hueva los putos. Seguro de seguro de decir, Checo, hay niños. Señor mejorado, hay niños, no mames. ¡Ay, güey! ¡Qué mamada el Chile, güey! Me caga viajar, me caga volar en aviones al Chile. Yo no soy, no me gusta, hermano. ¿Y vas a México, güey? Felicidades, ¿eh? Voy a México el 6 de noviembre con el buen Iván Femaz Lamoli. Al show prohibido de Iván Femaz Lamoli y Adrián. Ojalá, ojalá con el favor. En el 139, hermano. En el 139 que sé que les ha ido bien. ¿Han estado? ¿Han estado en el 139? Yo, yo no más de público. De público. Es un lugar chidillo y... Yo le soy fiel a Beer Hall. A Beer Hall. Ay, ojalá también un día puedo ir ahí, cabrón. O en Querétaro está la Caja Popular. También me han dicho que está con madre, güey. Pues me falta, me falta recorrer. Si cuentas chistes, te van a decir que no, pero tú, tú ve. Ok, ok. O sea, si cuentas chistes, no. Tiene que ser stand-up. Stand-up puro. Ah, ya. O sea, este pedo de subirse con un DJ y que remate los chistes. Ah, no, 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 no. Es pecaminoso, güey. Hablando de guardianes de industrias, ¿verdad? O sea, sí hay banda que... Pero los policías de la cometería quedó, dice tú ya, quebró el pinche bar, güey. Me perdí, me perdí. Se me fue. Pensé en voz alta, discúlpame. Tú sabes quién. Hay pa' todos, hay pa' todos en este pedo y no puedes encuadrar el humor, güey. Por ejemplo, yo soy fan de ustedes, de lo que hacen, güey. Pero es distinta la comedia, por ejemplo, de Macario. Hay gente que necesita más estómago para lo que haces, cabrón. Y a ti te vale, verga, ¿verdad? Tú vas por hacerte un mercado de güeyes que les guste ese pedo, ¿verdad? Yo te voy a decir mi teoría del Chile. Por favor, por favor. Mi viaje es, vives en México, verga. Al Chile, sí hazte a la idea de que aquí sí se incendian los casinos, sí hay violaciones, sí hay balas perdidas y no las vas a cambiar y no tenemos otra más que aprender a reírnos. Si no lo entiendes, vas a vivir muy mal, güey. Porque esa realidad no va a cambiar nunca. Si tú crees que tu solemnidad hacia el dolor, hacia no de eso, no se burla. Si crees que esa pendejada va a cambiar la realidad en México, estás para la verga y solo vas a vivir llorando, porque esa va a ser la realidad en México ya para siempre, cabrón. Al Chile, amen, güey. Me parece que también la comedia en ese sentido visibiliza un chingo de mamadas que pasan aquí, güey. Y partiendo de eso, si tienes estructura cómica o si estás en un espectáculo de comedia, me parece que ponerle reglas a la comedia es mutilarla, güey. O encuadrarla en un cierto segmento, güey. Pero si conoces y tienes una correcta lectura de tu audiencia, me parece que te puedes permitir contar todo tipo de mamadas, güey. Yo creo, lo solicitaba Macario hoy en la tarde, depende del timing, ¿no? Mucho, mucho, güey. Sí, sí, muchas veces somos amantes de ciertos chistes o de cierto tema que puede incomodar porque luego es muy chistoso, ¿no? Pero sí es el timing y la verdad, la gracia con que lo cuentes. Yo le decía a Macario, yo conozco gente muy chingona, en teoría se saben los chistes y lo ves en el escenario y tú, no, güey. No, y te hablan de triángulos premisas y alejanla y todo. Y hay gente que no sabe ni leer, güey, y se trepa al escenario y dices, no mames, es lo mejor, güey. No mames. ¿Sabes también que creo que a veces prejuiciamos a la raza, como de con este público no iría esto o este tipo de temas con esta raza? Yo creo que lo que requiere es un tiempito de saber hacernos cómplices entre todos y no prejuiciar. Eso. Show de ayer en Monclova, acá había una señora grande de 70 y córrele de años, no, y les dije, acabando este pedo va a haber una orgía, la chingada, me acerqué con la viejita, iba con su familia y a la viejita le dije, señora, ¿ha estado usted en una orgía antes? No, que no, no sé, qué honor que esta sea la primera orgía, cabrón, ahorita nos la vamos a coger entre todos, tal, 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 ¿no? Y le entra la señora al desmadre, cabrón, y le digo, a ver, señora, ¿con cuánta es la mayor cantidad de gente que usted ha acogido al mismo tiempo? Y dice la viejita, con 10, y no lo considera orgía. Pero ya en el desmadre, la señora, ya nos hicimos cómplices, nada más es saber buscar la complicidad de la raza, y no decir, ah, se me van a espantar estos vaqueros. En un juego donde la banda sienta, estamos echando desmadre, ¿no? Yo siempre pienso, el comediante es el niño líder del recreo. Vamos a hacer una travesura, vergas, pero yo soy líder de la travesura. Y si yo les doy confianza para la travesura, la raza va a jalar. No, tienes mucha razón, y me gustan un chingo las palabras que me dijo algún día Ricardo Pérez, güey. También creo que la banda hoy en día detecta, güey. Si eres una mierda abajo del escenario, güey, y te subes a contar chistes pesados, no te lo permite, güey. Claro. Y si en verdad tienes una vida pública, güey, o conocida, que la gente identifica que no eres ese güey que quiere ver el mundo arder, y realmente lo haces con ese afán de crear comedia, te lo permite, güey. Hay unos chistes ahí arriba que le permiten a la banda y están bien cabrones porque abajo se lo ganaron, cabrón. Entonces creo que también puede ir por ahí. Y eso que mencionas, güey, de no subestimar al público, eso es algo que estoy aprendiendo bien, cabrón, güey. También me pasa, puede ser, un comediante puede salir en una mala noche, güey. Veo que también hay muchos comediantes, es que el público, güey, no me ayudó el público, es que no son muy... No, güey, a veces tú saliste en un mal día, cabrón, y a mí me pasa, me ha pasado, güey. Y aprendes de eso para ir profesionalizando. Yo sí estoy un poquito creyente por la experiencia que sí tiene que ver el público. Y no el público como pinche público pedorro. Sí, no, no. Sino el factor que está alrededor sí afecta para que el público no esté de tu lado. Porque tú dices, es que la actitud del comediante, es decir, me ha pasado, nos ha pasado que vas a un evento 8 de la noche y te va de huevos, y te das la actitud, llegas a las 10 y te va de la verga. Sí. Muchas veces es, la gente se enojó con el güey, con el mesero. Sí, claro. A lo mejor la escena no estuvo a tiempo, que son factores que a ti no te corresponden, pero como soy el que está enfrente, me lo van a chacar a mí, güey. No, no, no. Está cabrón también el timing de ese pedo. Un detalle me pasó, nos pasó y nos ha pasado un chingo a veces. Vas a un evento, nos ha pasado con Franco, que vas a un evento, güey, 4 mil personas, güey, y el audio está de la chingada. La gente no le grita al pendejo del audio, le grita al comediante. Sí. Fraude y la chingada y no se entiende. Sí, sí, güey, afecta la experiencia, güey. Entonces, ahí estúpérame, güey. Yo no soy el pinche culpable de que esta madre no esté funcionando, güey. Sin embargo, la gente le vale verga y es, voy sobre ti, güey. Necesitan un culpable y ahí está, güey, parado, de hecho, güey. Pero ahí también es callo. A mí me tocó mi carnal en un pinche palenque con la banda mentando madres miles de gentes por el audio y la chingada y mi carnal me los calmó miles de gentes con callo chido. Pues es que ese también es un manejo del público y de situaciones que van a ser siempre variables, güey. Una licuadora sonando, güey, un mesero cagapalos, una señora que te mata los chistes, güey, que pululan, cabrón. La pareja venía toda madre, güey, y se cagó el vato con la vieja por alguna pendejada y esa noche ya valió madre. Sí, ya va a estar jetón y tú piensas que la jeta te la está aventando a ti, cabrón, ¿no? O el vato celoso que se está riendo esta hija porque a él le gustó el comediante, güey. Fíjate, yo a mí algo que me hace bien lo personal, güey, es decir, cuando yo estoy arriba, se llama mi fiesta. Y me hipervale verga como la quieran llamar ustedes. Si yo estoy arriba, se llama mi fiesta. Y si me estás haciendo jetas, eres un colado a mi fiesta. Ok, ya te metiste. Sí, o sea, el pedo lo traes tú, no yo, verga, porque esta es mi fiesta, cabrón. Me gusta un chingo esas reflexiones que dices, sobre todo también porque sabemos que eres un cabrón que tiene una comedia. A mí me fascina, a mí me fascina esa comedia, güey. Lo escatológico, lo que juega con los grises de la gente, a mí me encanta, güey. O sea, hay quienes tienen esta línea de mejor que se identifiquen, no necesariamente que convivan con sus oscuros, güey. Pero el hacerle ver a esas personas a veces a través de la comedia, güey, que tienen caquita adentro, güey. Que también conviven con un ser desagradable. A eso me refiero con incomodar, güey. No es una incomodidad de, ah, eres una puta. No, no, eso no es chistoso, güey. Una incomodidad de, por ejemplo, el chiste del royal, güey. Es de, madres, güey, que me estoy riendo de esto, güey. ¿Le cuéntas es? ¿Bularme del dolor ajeno? ¿Es el humor negro? Es totalmente eso. O de un dolor personal, me burlo y es humor negro. Es humor negro y no por eso vas y propicias tragedias, güey. O sea, no eres un güey que no le das un alcacé, él será un gato, güey. Y ves cómo se va corriendo para que explote la mamada, güey. Y es respetable decir, a mí esta realidad me asusta y me saca de pedo. Y mi herramienta es burlarme. Si tu herramienta es rezar, yo no me estoy metiendo a la escuela y decirte, ah, no seas pendeja. No, a la iglesia, perdón. No, si tu herramienta es rezar, meditar, yo no te estoy picudeando. Pero mi herramienta es burlarme. Entonces, tampoco me la picudez, cabrón. ¿Sabes? Eso es una realidad. Hay muchas también opiniones y qué chingón que como quiera hablemos de esto. Y que la banda que lo está intentando o que tiene esta idea, pues tome la decisión de hacerlo. Tomando en cuenta todas estas normas. Yo soy muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Yo en humor negro, soy muy amante de humor negro, pero sí en una escena de yo en el agua. Es correcto. ¿Por qué? Perro, lo haces y lo haces bien. La neta te sale bien ver. A mí sí me gusta cuando te pones así. Sí, cuando lo pones a oscuro es chidísimo. Pero también lo que haces. Pero ahí te va. Englobas un mercado más amplio. Pero ahí te va, ¿por qué? Hay una diferencia cuando te van a ver. Yo metí a esta gente 8, 10, 15, 20. Me van a aceptar porque me admiran. Es correcto. Cuando trabajas en un bar donde nadie te conoce, ahí es donde sí estás un poquito expensas del gusto del público. No, a mí me tocó abrirle al capi, por ejemplo, güey. Y no mames, yo tenía un mes. O sea, tengo muy poco haciendo comedia. La neta me pongo muy nervioso. Y de pronto que tú sabes que si alguien me toca a mí esta onda de la expectativa por ser figura pública ya por televisión y por YouTube, mamadas así, güey. Entonces, nadie, güey, que empiece a los dos meses va a recibir una invitación, güey, para abrirle al capi, güey. No es lo normal. Para mí es una mamada que me juega en contra porque el salto cuántico, güey, de pronto de estar aprendiendo en un barecito que te digan, güey, le vas a abrir a este cabrón ante 1,500 cabrones en el pabellón. No seas mamón, güey. No mames. Me hice chiquito, güey, los 15 minutos más largos de mi vida. Yo lo que quería era pelarme, pero sabía que tenía que hacerlo. Sabía que tenía que tragar esa mierda. Y como no era mi público y mi comedia, pues sí, lo que estoy intentando es un poco fuerte. Muchos sí se van con que a este pendejo yo no lo vuelvo a ver, güey. Entonces, ven un inexperto medio groserón que va empezando y dicen, no, es lo que quiero, güey. Pero cuando moldee mejor y perfeccione mi técnica para entregar ese tipo de chistes, voy a ser uno de los mejores comediantes de este país, güey, Chile. Yo creo que sí. ¿Tres con qué? En un futuro, ¿no? Cinco, diez años, no sé, güey. Y es bien rico de repente reconocer que la estoy cagando, señores, perdón. O sea, es bien rico reconocer y te liberas y el público es como que, ah, ya se dio cuenta. Ándale, güey, ya se dio cuenta. Es eso, güey. Ese valor también, ¿lo han hecho? No me ha tocado, güey. Matícame, güey, por favor, güey. Es nomás, ¿sabes qué? No, ahora no jalo este pedo. Qué chingonada lo que acabas de decir, güey. Me parece un ejercicio de aplacar el ego, güey, de control también. Bien interesante, como decirle a tu propio público, ¿saben qué? Hoy no jale, güey. Hoy no ando fino, güey. ¿No? Y sí, güey, sí pasa. A mí, para mí, de los mejores comediantes de Monterrey y San Marino, güey, me dio una analogía de que el comediante era como el torero. Ok. O sea, te bañas, te vistes de luces y la chingada, sales al ruedo, la gente te empieza a percibir. Entra el toro, güey, primer pase chingones, tu primer chiste, segundo pase, media hora de pases chingones, son tus mejores treinta, cuantos de chistes, entras a matar, güey. Sale ese nombre. Hay noches, güey, o hay tardes donde avientas el primer remate y no entró. No entró. Y el otro y no entró, el cuarto y no entró, güey. Entras a matar, hay que te va bien. Y se chingó. Y si no entra el primero, ni el segundo, ni el tercero, tú en tu mente dices, a la madre, güey. Y empiezas a entregar tu comedia o más rapidito. Sí, claro. O tienes, lo que quieres es bajar. Bueno, a mí me pasa eso, güey, que si no está entrando, todavía no tengo en mi bagaje de experiencias como el escenario donde aquí se hace esto. Ya voy acumulándolos, güey. Ya empiezo a decir, aquí me pasó esto, esto es lo que se hace. Tu rutina está funcionando, güey. Cuenta algo que ya está súper calado. Sí. Chistes, güey. Chistes, güey. Lo hice, compadre. ¿Chingón? Lo hice, en Saltillo me presenté. Sí estaba jalando. La gente no quería que me bajara. Le dije, pues, le seguimos, ok. Y empecé a contar chistes y los gozaron. Chingón. Los gozaron, compadre. Es súper básico. Chistes acá, negrones. Entre más recursos tengas, güey. Eso. Si puedes cantar, tocar instrumentos, imitar o le chingar, esto es válido, ¿no? Claro. Sí, es un mago, güey, con sus trucos. Exactamente. Si más tengas en el sombrerito, creo que más seguro te puedes sentir arriba. Lo que hice, chico, como de la policía del stand-up, de que chistes no y que la verga, y dices, cabrón, todo se vale. Y de esta parte, viejón, de como de perder al público. Decir, puta, oye, estuve delante de 3 mil güeyes, no me fue chido, entonces ya perdí 3 mil futuros. No, no perdiste nada. Así no funciona la cosa, ¿no? O sea, no, la banda no es tan así de, lo vi una vez y no estuvo chido, nunca más quiero volver a saber de él, no. Así no jala esto. Te vas a topar, güey, que en un año te vi, valiste verga y hoy estás bien chingón. Hoy estás de poca madre, así es, no pierdes a la raza. Yo sé que le voy a dar la vuelta a la tortilla a una gran cantidad de shows que estoy yendo porque me han, en el buen sentido, hay un chingo de buitres ahorita encima de mí de vente para acá, Monclova, para acá, para acá, Reynosa, de Tampico, te metemos acá. Y yo, ay, güey, espérame, cabrón, déjame, pero sí los tengo que tomar para ir aprendiendo. Por supuesto, y echando a perderse a prender. En la comedia yo creo que sí, güey, echando a perderse a prender. Así es, yo te voy a decir algo que a mí me decían, yo desde mi primer show me trepé ñero, 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 y me decían, gánate ese lugar primero que, no me acuerdo qué puto comediante me decían, es un pinche viejito mamabergas gringo que es como muy ido a la verga, me decían, ese primero fue muy tranqui, si Dave Chappelle, pero dije, a ver, a mí no me suena lógico, si yo lo pienso en música, como primero voy a tocar pop y ya que me gané a la gente le gusta mi pop y de ahí digo, ahora va el death metal y la gente va a decir, claro, nos ganaste con pop, ahora voy a ir, tu death metal no me suena lógico. De entrada, este es mi viaje y la banda que vaya siguiendo mi viaje, vámonos parejos, cabrón. Y otra cosa que dijiste que te recomiendo, no te exigas cosas, hoy te dijiste, es que la gente tiene perspectiva muy alta mía, y si no, güey. Y si no, pues es pedo de ellos. Tú no piensas eso de ti, tú piensas, soy un conductor, chingón, que me va bien la tele, voy a agarrar este pedo, güey. Sí, totalmente, totalmente. Porque a lo mejor hay gente, güey, que ni siquiera te conoce, güey. Se la están mamando, que empezamos, me caga de risa y ahorita ya me están haciendo reflexionar, este es un pinche viaje de Chihiro, güey, esa mamada, güey, está muy bueno este pedo, güey, se maman. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo este pedo? Todo este pedo es una intervención, ahora vamos a hablar de tu drogadicción. No, ahí sí, no, ahí sí, no, ahí sí, no, yo te doy un masterclass, gente. No, ¿quieres hablar de drogas, güey? Vamos a hablar de tu drogadicción. Dos horas más de programa, Macario. No, qué chula, son reflexiones que me ayudan y viniendo de dos grandes de este pedo, güey, no, no seas mamón, cabrón, no saben lo que me ayuda y espero un día tenerlos ahí en un show y que me digan, cabrón, me acuerdo, cabrón, cuando tenías estas inseguridades que todavía las tengo y creo que es parte de ese nerviosito en televisión también nunca se me ha quitado y es el que te ayuda a hacerlo bien, güey, porque lo que dijiste es clave, güey, cuando andas bien reatita, de que piensas que porque te fue con madre en la anterior, la que sigue te va, no mames, es cuando el chingazo más duro duele, güey, es que pasó, si este chiste se jalaba, güey, es de días este pedo. Y aprendí una cosa de este pedazo de mierda que tienes enfrente, es, te va mal, güey, no te regañes. No te latigues, no te flageles. Y entre más pronto, porque si pasa, no valgo, verga, ya no que soy comediante. O sea, esto pasa seguido, va a pasar cada vez menos, pero si de una vez empiezas con ese ejercicio de decir, no me voy a castigar porque es algo que nunca había hecho, estoy aprendiendo, te va a ir mejor, güey. No, y sobre todo en este pinche mundo en el que ahora cualquier pendejo con un celular dice, no da risa ese güey. O sea, tiene unos pinches huevotes de, no da risa ese güey. Ya chingazo, o sea, pinche, bueno, en tu opinión sí, la verga, pero ya es muy, muy absolutista la banda, güey, cuando ve un contenido, X o Y, una pinche reflexión, un tuit, no da risa. Ah, bien. Ah, está bien, ya está, güey, nada más que, pues, pinche mentecita. No te cagues por eso. Es correcto, no, no, no hay que molestarse. Porque está con, yo me imagino a esos puñetas, güey, así desde aquí, con unos pinche chetos, güey. Sí, güey, sí, eso es lo que me molesta, chico. Eres nadie, güey. ¿Para quién vergas? Yo, yo entiendo que la risa no es, o sea, es subjetivo. No eres nadie, ¿con qué puto Dios? Pues es que, o sea, ¿con qué huevos, güey? Sí, güey, sí, la banda sí, güey. Un pinche panzón, güey, este, inseguro, sin papás que te quieran, güey, decirme que no vale el trabajo. Sí, güey, a tu madre. Eso, a eso iba, güey. Justamente mi reflexión era esa, güey, de que a la verdad. Usa tus 20 pesos de datos al mes, pinche muerto de hambre, para jalarte la verga y no para estarnos criticando. Es el pinche daño, yo le llamo el daño colateral de lo que hacemos, güey, la fama, ¿verdad? Que a muchos les encanta, a mí no tanto, pero como si llegara a Metalsa con un pinche gerente no vale verga tu trabajo, güey. O sea, yo, pues no puedes, güey, porque no sé de tu trabajo, güey, mi trabajo sí implica eso, güey, pero no puedes ir por la vida ahí diciendo, o sea, siendo tan absolutista con las cosas, güey. A mí me parece que a veces es de gente muy chiquita ser tan absolutista, güey. Pero, ¿sabes? El día que me ganas a favor, un día lo decía Franco, me encantó, el hater es inversamente proporcional al número de seguidores, güey. Sí. Y ya, entre más creces, más odio. Está chingón, güey. Es correcto. Y ahora que Franco, que es el rey de la comedia en este país, la otra vez, por ejemplo, yo decía yo, no mames, güey. Me decía un compa, es que Franco ya a su curva va descendente. Y yo, yo quisiera esa pinche curva, güey. O sea, no mames, güey. Yo quisiera esa curva de cuatro mil cabrones cada que se presenta en Anaheim. Lo más triste del caso, güey, es como que hay mucha banda que está esperando eso. Ah, quiere. Porque desde que Franco llegó a la cúspide y empezó esta pinche bola de cabrones de cómo lo bajamos, güey. A ver, ¿a qué hora se baja? A ver, ¿cuándo se baja, güey? ¿Por qué? Y te está pasando a ti. Hombre. Y le está pasando a ti, güey. Así, güey. Todos te conocen y, claro, los haters van en el camioncito también. Así es. Es correcto. Comparito. Se mamaron, perrosé, güey. Siempre es un placer, güey, estar contigo. Son unas pistolotas y su staff, a toda la banda que se ofendió por lo que pudimos decir aquí, me vale verga. No hay más. Con esto nos vamos. Con eso nos vamos. ¿Dónde seguimos? Carnal, ahí estoy. Adrián M10 en Twitter. Adrián Marcelo 10. Así pónganle en YouTube, sobre todo Adrián Marcelo, y ahí tengo varios canales. Y en el canal 6.1 también. Gracias, perrón. Gracias, Tempe. Me das mi lugar también como conductor de televisión. Eso me fascina, güey. Hasta la fecha siguen siendo virales los clipsitos que sacamos de la primera entrevista. De esta estoy seguro, güey, que van a salir un vergo de mamadas. Como que te cogiste una indigente. Indigente y una indígena. Sí, porque la indígena estuvo muy fuerte. Muy fuerte. No, ahí se dice, puta, es que la banda. Que además dice, güey, ni hablan español los pinches indígenas, güey. No se sacan de pedo. Lo ven en internet. ¿Cómo pujaría? ¿Cómo gemiría un indígena, Macario? No, no, no. Ay, señor, ay, señor. Por ahí no, señor. Por ahí no, señor. Por ahí no, señor. Por las palabras. Por las palabras. Redes sociales. Arroba Macario Burjo en Instagram, en Twitter, en Facebook. Quiero decir algo. Este güey ayer venía diciéndome. No, pinche chulada de la Adrián Marcelo. Te va a encantar. No, hombre, carnal. Es un gran amigo el checo. Y ya espero conocer. Ni bien me cayó. No tenías razón. No, mames, güey. Cuando hayan cerriendo de tus mamadas esas, güey. ¿Cómo no te va a caer bien, güey? Me das, me das. El primero moler, Manuel Chile, güey. Eres genial. Son geniales, cabrón. Gracias, amigo. Adrián Marcelo. Aquí en Chachenteros. Macario, gracias. Y nos vemos en el siguiente programa de Chachenteros. Cuídense mucho. Y hasta siempre. ¿Qué cosa le dijimos, güey? Cora y no, señor. Molcajete. O sea, buenas palabras. Tortilla. O así como qué. Me agarro de la tiza, señor. Chichiste viejo, güey. Esto no lo quiten, güey. Al chile también mételo, güey. Molcajete. Ochila, Magic. ¿No se aculena? O sea. Porque ahora no se elомó. No se elmó. Cuando se elmó. Cuando se unen. Añadito. Cuando se unen. Cuando y se loen. Gracias por ver el video.